Hay para todas las bonitas pero mentirosas Y eres muy bonita pero mentirosa Engañas a los hombres siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Y eres muy bonita pero mentirosa Engañas a los hombres siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Colombia, a los rayos, colombianos Y hay para el compa, porrito mata, Colombia Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Que engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Que engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Desde la Martínez, Colombia Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo ¡Sí señor! ¡Bienvenido!